En otros temas, anoche le informamos que un hombre fue baleado en la cabeza en una riña adentro de un vagón del metro en la estación Romero Rubio, en la línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a un sujeto que participó precisamente en esta riña y que fue quien disparó contra el otro hombre en la estación Romero Rubio. El procurador de justicia capitalino Edmundo Garrido informó que el detenido está relacionado con arcomenudeo, que tiene antecedentes penales por robo. La víctima está en terapia intensiva en el hospital Balbuena con daño cerebral. Por eso la Procuraduría va a afincar el delito de tentativa de homicidio al detenido y un testigo aportó datos para dar con el agresor. Con las primeras indagatorias por parte de la Policía de Investigación se localizó un testigo que le mandó información suficiente para elaborar el retrato hablado del agresor y proporcionó su apodo. Ya que refiere que dicho sujeto además deambulaba frecuentemente por esa estación del metro. Lo que sabemos por el testigo es que ingresaron juntos, que empezaron a reñir, que empezaron a forcejear y que la víctima al echarse a un lado, el imputado es el que saca un arma y le provoca el disparo y salen corriendo los tres sujetos del interior del metro. Llegan juntos, no sabemos si amigos, entonces llegan juntos los cuatro, se sientan, discuten, dispara uno, tres salen corriendo. Gracias. 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 Gracias.